Extranjero, esto que el ministro echó para abajo una resolución que ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde ya podían votar con cédula consular. Pues es lo mismo, o sea, yo diría que no hicieron su trabajo los consejeros del INE, los que se fueron y los nuevos. No le dieron importancia suficiente, no lo tomaron como algo prioritario, esa es mi impresión. Cuando me entrevisté con los nuevos aquí, que vinieron, les pedí eso y me dijeron que iba a ser muy difícil y que no iba a avanzarse. Ojalá y todavía puedan hacer algo los consejeros del Instituto Electoral para que se garantice el voto de nuestros paisanos mexicanos que están en Estados Unidos y en otros países del mundo, pero hay que seguir con esto.